Toda gente que grito, peco, el cito pa' guarantar Todo piquito, el peco, el moroso pa' lumbar De mañana que va pa' lumbar, pa' lumbar ¡Pellao! 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 Bállate de esa banda, de esa patita También baila gualacha, pa' lumbar Bállate de esa banda, de esa patita También baila gualacha, pa' lumbar Todo piquito, el peco, el alma de la Compadre, ese sí la piquito